bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal contratos de almas y gaslighting voy a hablar de eso en este vídeo y voy a explicar por qué hablo de eso no una persona me dice y esto es yo les aseguro que muy común escucharlo y probablemente si ustedes entraron en este vídeo algo parecido les ha ocurrido conocí un hombre hace un tiempo un año todo fue maravilloso rodrigo estábamos alineados en el pensamiento encajábamos perfectamente bien el sexo fue fantástico como ningún otra vez antes con ningún otro hombre fue un antes y un después en mi vida sentí que éramos almas gemelas y de hecho todavía lo sigo sintiendo más o menos esto me dice la persona no pero de pronto a los pocos meses este hombre me empieza a manipular me empieza a hacer creer que yo estoy loca él empieza a chatear con otras mujeres se bajó una aplicación para conocer mujeres en la cercanía de la ciudad mexicana de donde vivimos y yo lo descubrí pero él me hizo creer que estaba loca me hizo creer que yo era la culpable que yo estoy muy inestable emocionalmente y que estoy auto saboteando me a mí a la relación y me bajó la autoestima me sentí culpable fui a una terapeuta y empecé a entender que este hombre me está manipulando y me está haciendo algo llamado gaslighting la relación se rompió y rodrigo porque me di cuenta que no me estaba haciendo bien pero no entiendo qué pasó no entiendo cómo pudimos llegar de ser almas gemelas a estar con una persona que tiene características de manipulador que no empatiza conmigo que no conecta conmigo que me hace daño que me engaña que me es infiel y sin embargo todavía sigo sintiendo que fuimos y quizás somos alma gemela bueno la explicación podría ser la siguiente digo podría ser porque cada uno tiene que encontrar su propia explicación y la explicación te tiene que ayudar a seguir en la vida adelante a seguir creciendo interiormente a cumplir tu misión en el planeta tierra a lograr una mejor versión de ti volver a enamorarte o sea intentar entender para poder seguir adelante con plenitud se entiende mira yo no dudo de que ustedes puedan haber sido almas gemelas pero qué significa ser almas gemelas o hacer un contrato de almas antes de venir a esta vida en el otro plano que es un plano más luminoso 12 dos personas 22 en este caso dos espíritus no porque no tenemos el envase de carne y hueso como en este plano no se ponen de acuerdo para encontrarse en esta vida y amarse y hacer un aprendizaje que es indispensable hacer en esta vida para ti y para él entonces ustedes pactan un encuentro en esta vida a eso le decimos contratos de almas o contratos sálmicos no los dos vienen a enseñarse algo no puede decir pero rodrigo si todo muy bien pero que me enseñó el hombre este bueno es que los aprendizajes o cumplir la misión o hacer algún logro en esta vida no se hace todo el tiempo por un camino amable a veces se hace por caminos o por circunstancias o a través de relaciones muy tóxicas entonces los aprendizajes sobre el perdón sobre el crecimiento interior sobre evolucionar sobre ahora a partir de todo esto darle otro rumbo más luminoso a tu vida eso lo puede haber despertado toda esta relación tóxica con con este hombre y él qué es lo que tiene que aprender bueno a abandonar estas maneras de funcionar y de ser con otros seres humanos hay hay un trabajo de empatía que tiene que hacer esta persona pero cada uno determina cuál es el aprendizaje pero resulta que todos estamos en el camino digamos de una ascensión espiritual estamos digamos ascendiendo espiritualmente entonces esa es la misión que en todo caso llevamos adelante en este mundo en este plano con este cuerpo físico no entonces estamos trabajando distintos aprendizajes y algunos aprendizajes los hacemos a través del dolor los aprendizajes a través de la desilusión el desamor la traición o caer en las manos de un psicópata o una psicópata manipuladora son aprendizajes que después resultan muy profundos y beneficiosos y sabios y mejoran considerablemente el nivel de conciencia entonces ustedes se encuentran en esta vida conectan porque tienen una misma vibración están en una sintonía están pactados o tienen ese contrato de almas antes de venir a este plano y todo funciona muy bien pero al poco tiempo él muestra su verdadera personalidad que es la personalidad de una persona que tiene algo de psicópata con una falta de empatía hacia ti con una manipulación entonces estoy contigo pero me busco otras mujeres para jugar y si tú me descubres te hago pasar por loca y te hago sentir mal y no me importa que te sientas mal me importa tener el control entonces la persona tiene que hacer un aprendizaje lo va a hacer tarde o temprano le guste o no le guste no porque lo diga yo sino porque para algo estamos en esta vida entonces de pronto ha arruinado una bonita relación contigo la persona vuelve a quedar sola vuelve a los mismos juegos va a volver a fracasar hasta que se desarrolle el nivel de conciencia necesario para funcionar de una manera más empática pero es que los psicópatas no cambian nunca rodrigo mira todo es posible en este universo pero que una persona cambie o haga el aprendizaje no implica que vaya a ser dentro de cinco minutos dentro de cinco meses cinco años o en esta vida puede ser en la próxima vida nadie lo sabe con certeza depende de cada uno de las herramientas con las que uno ha venido este mundo entonces todo funcionó él mostró su verdadero su verdadera estructura de la personalidad y vos sufriste y entraste en ese juego del psicópata de la persona que hace gaslighting y te creíste loca te creíste que el problema es tuyo que vos estás saboteando la relación te bajó la autoestima y porque elige a otras mujeres y no me elige a mí me siento mal bueno todo eso lleva a ser un aprendizaje que tiene que ver con el empoderamiento empezar a confiar más en uno mismo a volverse más consciente porque yo creo que por ahí pasa tu aprendizaje me hago más consciente si yo estoy viendo algo no y en ese algo que veo veo la foto de mi pareja con otra mujer o veo que él está chateando con otra mujer no estoy loca ni estoy loco no cualquiera sea el caso no y eso lo veo una dos tres cuatro veces porque él viene y me dice que yo estoy loco y yo me lo creo es que porque no confío en mí entonces hay que tener el valor de empezar a confiar en las percepciones de uno y elevar el nivel de conciencia si la persona te echa la autoestima por tierra bueno hay que trabajar la autoestima pero acá hay que hacer un trabajo de empoderamiento entonces ahí nadie te va a hacer creer algo que no es porque tú vas a decir pero si tú haces esto esto y esto de qué me quieres convencer el aprendizaje de aprender a soltar alguno dirá rodrigo mire no creo en contratos de alma yo lo explico de la siguiente manera rodrigo las personas se atraen por por vibración porque vibran en una banda energética y se atraen y de pronto las carencias el amor la luz la oscuridad los karma las tendencias todos se manifiestan esa relación y a partir de eso se puede aprender sí también estoy de acuerdo que podría ser así el mecanismo pero la cuestión es qué es lo que uno hace con el sufrimiento que ha generado tu mente con el dolor que tal persona ha causado con con las emociones que tenés en este momento que las has digamos como las has pensado y ha generado un montón de sentimientos y estados mentales negativos que sé qué haces con todo eso simplemente sufriste posicionas como una víctima o comenzás un proceso de transformación de tu vida entonces por eso hago este vídeo porque tengo la intención de ayudar si la persona dice mire es que los que hacen el trabajo que hace usted entonces nos tienen que ayudar y tienen que cambiar a la otra persona y yo te digo transformate tú cambia tú iluminate tú encontrá tu luz interior deja de de ser una persona desempoderada que un hombre o una mujer psicópata manipulador manipuladora chantajista te puede hacer creer cualquier cosa y te puede hacer daño y no empatiza contigo y tú sigues diciendo amo a esa persona rodrigo amate vos misma amate vos mismo estas cosas nos pasan a los seres humanos si a vos te pasó te está pasando no sos ni más ni menos que nadie lo que importa es entender que lo que nos pasa puede servir para algo positivo para algo constructivo en nuestra propia vida entonces espero que este vídeo que es muy espontáneo te pueda iluminar para poder entender qué tipo de trabajo en todo caso hay que hacer sobre tu vida si vos has pasado por estas circunstancias por esto hay que hacer sobre tu vida si vos hay que hacer sobre tu vida si no 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 hay que hacer sobre tu vida ni hay que hacer sobre tu vida si no 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 hay que hacer sobre tus cosas que no hay que hacer sobre tuya que no hay que hacer que